Explotar. Hacer explosión, una cosa. Mostrar viva y enérgicamente un sentimiento o un estado del ánimo. Sacar riqueza o provecho de algo poniendo los medios necesarios para ello. Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera. Suscríbete y dale a like para más vídeos.